Hey que tal devs bienvenidos a una nueva clase en este vídeo vamos a ver la tabla de órdenes o ventas de nuestro proyecto entonces vamos a hacer clic derecho en tablas crear nuevo tabla y nuestra tabla se llama orders la primera columna como lo veníamos haciendo es el id botón derecho sobre id crear nuevo índice primary nos vamos a ir a la columna predeterminado y seleccionamos auto incremento ya que tenemos la columna principal que es la llave maestra vamos a agregar las siguientes columnas vamos a agregar la columna total que va a ser un tipo decimal y la vamos a almacenar 10 dígitos y lo vamos a manejar a dos decimales la siguiente columna que vamos a manejar va a ser la de items esta columna va a almacenar la cantidad de productos en cada una de las ventas lo vamos a dejar también como decimal 10,2 la siguiente columna sería discount el descuento también lo vamos a manejar como decimal 10,2 decimales la siguiente sería una llave foránea la llave foránea que vamos a manejar es la del cliente id y le vamos a poner customer id la vamos a poner como entero como int le vamos a quitar este 0 por defecto la vamos a dejar sin valor predeterminado luego vamos a agregar otra que sería el user id otra llave foránea que va a ser similar y ahora vamos a crear las relaciones nos vamos a ir a llaves foráneas y estando aquí vamos a darle clic en agregar le vamos a poner fk de foreign key guión bajo y le ponemos cuáles tablas son las que se están relacionando entonces vamos a poner orders guión bajo y sería la de clientes entonces nuestra tabla de clientes se llama customers cuál es la columna que está relacionando de nuestra tabla de órdenes es la de customer id que hace referencia a cuál tabla a la tabla de clientes con la columna id listo ya tenemos esa relación hacemos otra vez clic en agregar la siguiente relación será la relación con usuarios entonces sería orders guión bajo users y la columna en cuestión que tenemos en nuestra tabla de orders es la de user id seleccionamos aceptamos y esta columna de la tabla de orders hace relación a la tabla de users en la columna id activamos aceptamos y ya tenemos creadas ahí las relaciones ok la siguiente columna que vamos a crear es una columna para almacenar notas le vamos a poner notes la vamos a almacenar con un tipo de dato bar char en esta columna vamos a almacenar algunas referencias de las ventas posiblemente el nombre del cliente o algún otro dato importante que necesitemos almacenar en las ventas este va a almacenar una longitud máxima de 255 caracteres lo vamos a dejar como vacío de este lo vamos a dejar también que se permita almacenar valores nulos y la última columna sería created add esta columna muchos seguramente si bien del curso anterior lo van a relacionar con el proyecto de sysparking en el cual almacenamos la fecha obviamente aquí ustedes saben los que ya conocen la arable que esta columna la puede generar la arable de manera automática pero acá nosotros la vamos a crear manualmente y es para registrar la fecha en la que se hacen los movimientos y poder generar los reportes entonces esta de created add va a ser una columna que va a almacenar un tipo de dato que sería daytime lo vamos a dejar así con daytime y le vamos a quitar el permitir null porque siempre vamos a almacenar un valor ahí entonces ya tenemos ahí creada nuestra tabla la vamos a dar guardar para ver si si sucede algún detalle ok nos está diciendo que es inválido el valor por defecto para la columna última la vamos a poner acá que sin valor predeterminado otra vez guardamos y listo ya tenemos ahí creada nuestra tabla de órdenes ahí me gustaría que el created add sea la última columna y el user id esté debajo del user id entonces seleccionamos esta fila y le damos subir subir y ya quedó de abajo y así así es como yo lo quiero almacenar ustedes si lo quieren manejar en un orden diferente siéntanse libres de hacerlo sin ningún problema entonces volvemos a guardar los cambios y listo ya tenemos creada hasta ahí nuestra tabla de órdenes y en el siguiente vídeo vamos a crear su tabla de detalles nuestra tabla entonces nos vemos en una siguiente oportunidad nos vemos en una siguiente oportunidad nos vemos en una siguiente oportunidad gracias 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 gracias